La moción presentada por el Grupo Socialista, porque entendemos que no es necesario una comisión especial para hacer un análisis de unos datos que ya se tienen y que, por lo tanto, el Gobierno nos puede informar. Y hemos votado que no, porque, desde luego, todo lo que ha dicho la señora García Rosico, muchas de las cosas que ha dicho no son ciertas. El sistema que se encontró nuestro presidente Rajoy era un sistema colapsado con 310.000 dependientes esperando su prestación, con una deuda generada por la seguridad social de los cuidadores de mil millones de euros, con un sistema que no había creado ninguno de los 850.000 puestos de trabajo, sino que, además, los empezaba a destruir, con un abuso de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar que la ley indicaba como excepcional y que el Gobierno socialista la protegió para seguir teniendo clientelismo y, por tanto, sin control de los cuidados de dependientes y sin profesionales que los atendieran. Y lo que es peor, con muchos dependientes en grado 3 sin ser atendidos. Por eso hemos votado que no a lo que ustedes proponían y hemos votado que sí a lo que proponíamos nosotros para que la consejera nos explique y nos informe de cómo está la situación. Gracias. Gracias, señorías. Siguiente punto de orden del día. Moción sobre...